Vamos a trabajar esa rola para que se la dediques Cuando ya no ves al amor de tu vida, de repente te lo encuentras y le dices ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo has estado? ¿Qué te ha pasado? Qué sorpresa está la vida Encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Primero fue, ahora fue el somas en ti Ahora, ¿cómo te va mi amor? Te ha pasado un poco más flaca Más flaca y desgastada Ahora que no es cierto, vamos Qué sorpresa está la vida Encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca Fue mirarte y derrumbarme Te creí un asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo dicen? Tema nuevo Una exclusiva El exas y latino Compláseme con la cumbia de la romería Para el famoso morro De parte de su canal hermato Organización de Echebanditas Hasta el barrio cubito Esta noche continúa el exas y latino Qué sorpresa está la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca ¿Cómo dicen? Soy mirarte y derrumba Fue el bolito Te creí un asunto Y canales en el cene Allí en el cielo Te encontré ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio La pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz mi bien sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Recuerda que los baños Los tenemos en la casa de Chapulín Vamos dicen Ya llegó la chapadita Menchaca Buenas noches Grupo Corazón Para la tía Lucero ¿Cómo dicen? Qué bonito Ya llegó mi amiguita Toda mi gente de Palmita Siempre en sanciones de corazón Y no ocasión Dale tambores ¡Tambores! Suelta Suelta Qué bonito Para el chuli La chaparrita tóxica Un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarle Decirte te extrañar Toda la banda RS Como nunca hay Toda la banda del barrio Lucero Desde entonces Ya llegó mi equipo Crece un tiempo Como de García El negrito de la chancha El negrito de la chancha ¿Cómo dice? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En el silencio Pregunta entre tú ¿Cómo te va? Él es feliz Mira cómo baila el gordo Sin engañar Báilate gordo Porque a mi puerta Para la patita Nunca voy Báilate gordo ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta Entre tú Y yo Eres feliz Mi bien Sin engañar Americanos Que te digan pa' mí Puerta El amor Nunca volvió ¿Cómo te dice? Video filmación Qué lindo Qué bonita Eso va a ser un éxito ¿Cómo te va mi amor? Para ti mi amor Para el pinche pincha Porque el tiempo Maduro No es de querer No debimos separarnos Un error Ahora los Qué bonito Majean los cincuenta y dos Con poquita luz Mira Chulo sabor Fismo sabroso Dale sabor Ya se va Ay qué bonita rola Cómo te va